Malagón, Malagón, Malagón. Recibió hoy la confianza del profe Juan Carlos Osorio para ser inicialista. Había tenido unos buenos ingresos en partidos anteriores, donde le había cambiado la cara al cuadro americano. Hoy, a esa confianza que le da el profe Juan Carlos Osorio, pues la traicionó. Al final, dos minutos en el terreno de juego, expulsado, y esto cambió totalmente lo que tenía planteado América de Cali para enfrentar a Deportes Tolima. Le costó caro la expulsión. América perdió 2-0 en Ibagué y de eso vamos a hablar en este canal de América en la Red. Recuerde que estamos a nombre de OneFootball, una de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial en mi dispositivo móvil. Yo tengo OneFootball y me entero de todas las noticias del fútbol mundial. Los invito a que la descarguen, a que hagan clic en el link de este video. En la descripción está el link de OneFootball. Descarguenla gratis, estizgra, como nos gusta, entérese de todas las noticias del fútbol mundial. También estamos a nombre de GSA Airlines. Es la aerolínea oficial de América de Cali. Conecta el Valle con el Pacífico. Y también a nombre del Eco Hotel Villa Rosario para que usted pase un fin de semana agradable. Señores, derrota para la Mechita. Dos goles por cero frente al equipo Deportes Tolima que dirige el profe Hernán Torres. Hay que decir que nos había sorprendido el profe Juan Carlos Osorio con siete cambios, siete modificaciones, desde la nómina inicial y llamaba la atención porque creíamos que ya había encontrado un once titular en los últimos tres juegos, logrando tres resultados importantes y haciendo nueve de nueve, sobre todo consolidando el sector defensivo. Y hoy nos sorprendió con siete cambios en la nómina inicialista y arrancaba el juego. Pero tan solo dos minutos de haber iniciado el compromiso, Gerson Malagón, en una jugada irresponsable en un sector de la cancha que no resistía ningún peligro para América, comete una falta, una imprudencia y termina siendo expulsado del compromiso. La expulsión le pesó al América tanto que creo que fue lo que más influyó en el resultado. Porque tengo que reconocer que más allá de los cambios y modificaciones que tuvo Juan Carlos Osorio, el primer tiempo de América no fue malo. América no sufrió el partido en la primera mitad, no podemos decir que fue infinitamente superior el equipo Deportes Tolima desde lo futbolístico, porque no fue así. Pero América tampoco generó mucho en ese primer tiempo. ¿Por qué? Porque los hombres que tenían ese sector de la cancha, pues no eran hombres para poder inquietar la defensa del equipo pijao. Deja pasar todo el primer tiempo con los mismos diez inicialistas, el profe Juan Carlos Osorio. Así termina la primera parte perdiendo uno por cero. En el segundo tiempo intenta refrescar de la mitad hacia adelante y entran los hombres importantes, Quiñones, Jason, Steven Lucumí y América toma un nuevo aire en el partido, al punto que comienza a llegar con peligrosidad sobre el arco de Deportes Tolima. Pero cuando América tomaba ese aire que parecía podría alcanzarle, al menos para empatar el juego, llega una jugada de penal, sancionada por el central. La verdad no tenemos una toma muy clara, tengo que decirlo, y me sorprende porque nunca el VAR nos repitió la jugada de penal. Al final fue sancionada, cobró Deportes Tolima bien ejecutado y el 2 por 0. Creo que ahí liquida el juego el equipo pijao y a América ya le costaba mucho remar contra la corriente. Tengo que destacar algo en América, compitió hasta el final, peleó y luchó hasta el minuto 96 cuando fue el pitazo final y tuvo 3 o 4 opciones claras de gol que no logró concretar. Hoy América no fue eficiente y quizá por eso también pierde el partido ante Deportes Tolima. Hay que arriesgar tanto, profe Juan Carlos Osorio, porque las modificaciones o las rotaciones hoy, se lo preguntamos en rueda de prensa, pero usted dice que responderá luego del compromiso ante Alianza Petrolera. Lo cierto es que deja la sensación este partido que los 11 de América completos en el terreno de juego, quizá la historia hubiese sido otra, pero como no se puede hablar de supuestos, habrá que esperar hasta el próximo domingo qué tiene América en el terreno de juego y cómo le va a alcanzar hasta a este Petrolera, que parece ser la cenicienta del grupo, perdiendo ya en este instante con Millonarios. Habrá que esperar cómo termina el compromiso, pero creo que es el equipo que hay que sacarle 6 de 6. Y esto todavía no termina acá. Ni América estaba en la final por ganarle a Millonarios, ni América está eliminado por haber perdido ante Deportes Tolima. Todavía está vivo América, todavía puede pelear y eso tendrá que hacerlo el próximo domingo en condición de visitante. ¿Creen ustedes? Y la pregunta de hoy es, ¿tiene culpa el profe Osorio por la rotación en los siete cambios que hizo para este compromiso ante Deportes Tolima? ¿O creen que más allá de la rotación, la culpabilidad y la responsabilidad pasan al jugador que se hace expulsar, que le pesa tanto en el partido de América que a la postre le da la derrota? Para ser honestos, les siento mi posición. Creo que más allá del planteamiento, aún con los siete cambios que hizo Juan Carlos Osorio, los 11 en cancha hubiesen hecho un mejor partido de lo que esperábamos. Y creo que sí, lo que más pesa en el juego fue la expulsión de Malagón tan temprano en el partido. Porque América o Deportes Tolima, mejor, nunca, nunca fue infinitamente superior a este América, aún teniendo dos hombres en el terreno de juego. Pero ustedes tienen su opinión, yo lo leo aquí en la cajita de comentarios. Y recuerden, hay esperanza, hay números, hay matemáticas y no está muerto quien pelea. Nos vemos.